Ya vienen los carnavales Que todo el mundo prefiere Cuando suenan las trompetas Como gozan las mujeres Yo me voy para la guaira Donde canta el negro Piñero Alternando mano a mano Con la gran Lucho Macedo Para el triuna yo me voy Que Piñero va a tocar Junto con Lucho Macedo Con un ritmo sin igual Ya vienen los carnavales Con Piñero y sus caribes En ellos voy a gozar Con Piñero y sus caribes Con la orquesta de Piñero Con Piñero y sus caribes Que es muy buena de verdad Con Piñero y sus caribes Con Piñero y sus caribes Para el triuna yo me voy Con Piñero y sus caribes Que Piñero va a tocar Con Piñero y sus caribes Junto con Lucho Macedo Con Piñero y sus caribes Con un ritmo sin igual Con Piñero y sus caribes ¡Vamos! Música Música Gracias por ver el video.